Se viene Capachi, con toda la prisa, se viene Capachi, a cada chiste. Soy el Tata Chiste. Hola, ¿cómo le va? Hola. Hola, tibita. ¿Cómo le va? Pero cómo, me cambiaron, pero si yo lo hacía yo ese personaje. Soy el Tata Chiste ahora. ¿Pero por qué cambiaron? Todo cambia en este país, en este mundo, en esta ciudad. ¿Pero con quién habló usted? Con el que tenés que hablar. Hablé con el que tenés que hablar. Eso, ya hablé con el que tenés que hablar. Puso la plata y me cago el personaje. Y ahora ustedes trabajan conmigo igual. Ahora trabajo conmigo. Sí, mirá. Capachi, da una vueltita. Vestida por... Vestida por... Vestida por... Exactamente. Muy bien. Pero mire vos. Mire, mire. Toma, hay una peluquita. ¿Pero qué barba? Le voy a decir una cosa, tengo un chiste. Ah, claro, y sí. ¿Cómo el Tata Chiste usted? El Tata Chiste. Tiene que contar un chiste, vamos. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Facebook. ¿Facebook? ¿Y vos qué le dijiste? ¡Me gusta! Ah, es muy bueno. Muy bueno. Nada, pero pará, yo tan payaso no soy, ¿no? No, sí, ponga voluntad. Pero yo siento tu chiste. Bueno, pero, bueno, cuente el chiste. Yo no cuento más chiste tampoco. ¿Quiere que le haga un favor a ella que le pida un besito o algo o no? No, sí. Qué bueno. Escúchame una cosa. Sí. No tengo más chiste, mi repertorio terminó acá. Prueba el colchón, entonces. Ah, puede ser el unipersonal y el único chiste. Perfecto. Ese. Y yo hago lo mismo hace 30 años que vivo. Bueno, es el tipo que atende un teléfono, ¿viste? Y el otro lado, hola, mamá, ¿dónde estás? Y estoy acá, en el barco, tomándolo con los muchachos. Me dice, ah, perdóname que te moleste, pero me quiero comprar un relojito. ¿Y cuánto vale? Dos mil pesos. Bueno, compratelo. Ah, y otra cosita, otra cosita. Así hace como a la Celia. ¿Otra cosita? ¿Qué? Nada, el auto lo quiero cambiar. Bueno, dale, usa Procreauto y cambia el auto. Lo último, lo último, el viaje a Europa. Bueno, usa la tarjeta y nos vamos a Europa. Ah, te amo, te amo, te amo. El tipo corta y dice, che, boludo, ¿de quién es este celular? Ah, ja, ja, ja. ¡Colchonería, descanso pleno! Visítanos en San Martín 4802. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!